Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy vamos a ir nuevamente, como ya le tenemos acostumbrados a unos cuantos años atrás. Vamos a situar en agosto del año 2002. Un asesinato muy sonado en aquel momento. Esto se estampó en varias tapas de los impresos y también evidentemente su resonancia en diferentes emisoras. Ocupó la atención de la ciudadanía del país, de hecho, por lo sangriento en que había ocurrido todo. Nuevamente, épocas de mucha inseguridad, de asaltos, grupos bastante iracuntos, violentos, asestaban en nuestro país, como si fuera que algo cambió con este tiempo. Pero sí, definitivamente, en aquel momento eso había ocupado mucho, mucho la atención de las autoridades y de la ciudadanía. Estamos hablando del asesinato de Mónica Hinchados. De una joven empresaria, al igual que sus familiares, se manejaba dentro de los negocios de la familia, hasta que un día, sorpresivamente, un grupo de delincuentes arreció en el negocio. ¿Qué había ocurrido? Y vamos a ir al desclose de eso ya en instantes. Pero antes, vamos a conocer a los protagonistas de este nuevo capítulo. Arrancamos por la víctima. Es Mónica Raquel Hinchados y González. Esta joven de 21 años, de nacionalidad paraguaya, que fijaba a domicilio en el barrio San Vicente de Asunción. Su profesión estaba fijada como estudiante en aquel momento. Ella fue asesinada frente a su mamá en el local, en el negocio familiar, como les conté. Entre los autores se destacan Atiliano Antonio Ferreira, 26 años, paraguayo él, con su domicilio fijado en Boquerón, en Boyapel, está en la compañía Boquerón de Boyapel. La profesión estaba fijada, estaba sentada como empleado. Y él, según los rastros que había dejado en la investigación, él se cargaba con una foja de tres asesinatos cuando fue capturado. Un nombre bastante sanguinario, según destacaba la policía, los investigadores en aquel momento. El otro es Pedro Derdis Jiménez Garay, un joven de 25 años, 26, paraguayo también, del barrio Palomar de Asunción. Él es militar o era militar en aquel momento, su profesión. Él fue condenado a 18 años de cárcel como cómplice de este crimen. Y posteriormente figura Ignacio Montanía Colmán, de 39 años. Él es del barrio María Auxiliadora Asunción, también empleado. Él fue condenado a 18 años de cárcel como cómplice, según lo que destacan también, en este caso, la descripción de la investigación de aquel momento. Les decía yo, estábamos en el mes de agosto, nos situamos más o menos hacia finales de ese mes, cuando había ocurrido todo. Este grupo de tres personas, lo compuesto por tres hombres, habían llegado al lugar y tendrían, al parecer, la información de que en ese sitio guardaban mucha plata. Habían recibido la información de que en ese sitio se estaba guardando, se estaba almacenando dinero, producto de las ventas. Y ahí rompieron en la tranquilidad. En ese momento estaba Mónica, la mamá, estaba parte de la familia manejando el negocio como era habitual, como todos los días. Hasta que esa tranquilidad se irrumpió por la hoja de asalto y esto fue lo que sucedió. ¿Qué pasó? Los sábados para la familia Inchausti González no eran muy diferentes al resto de los días de la semana. Mientras la mayoría de la gente ya se disponía a descansar pasado el mediodía, ellos continuaban trabajando. Las puertas del laboratorio PAN, situado entre las calles López de Filippi y Casi Juan de Zorrilla de San Martín, en el barrio San Vicente de Asunción, ya estaban cerradas. En el interior del edificio, Mónica Raquel Inchausti continuaba trabajando junto a sus padres y un grupo de aproximadamente siete empleados. Su padre, Roberto Inchausti, viajaba por todo el interior del país distribuyendo productos. Esto dejaba Mónica y Mari González el trabajo de las licitaciones. Un trabajo arduo que a veces las obligaba a quedarse por horas en la oficina. Esto hasta cerrar los contratos. Estábamos trabajando ella y yo en la oficina por una licitación que íbamos a entregar el lunes. Eso fue, eso pasó el sábado, ¿verdad? Y nosotros el lunes que es siguiente teníamos que entregar una licitación, ¿verdad? Entonces estábamos trabajando con ella y otra secretaria más en la misma oficina. El reloj marcaba las 16.20 de ese día. Unos ruidos al frente de la oficina alertaron a todos. Mari y Mónica no se habían percatado de lo que ocurría. Hasta que dos hombres armados ingresaron a su oficina. Entre tres habrían entrado al lugar con armas en mano. Aseguraron ser agentes de la dirección antinarcóticos que procedían a un allanamiento. Pero enseguida revelaron sus verdaderas intenciones. Uno de ellos quedó en la entrada, mientras otros dos exigían la entrega de todo el dinero que había. Rápidamente llegaron hasta la oficina en que Mónica y su madre trabajaban. Inmediatamente empezaron a revisar todo y cada uno de los cajones de los escritorios, en busca de un millonario botín. Al menos esa información tenían. En medio de un violento forcejeo les exigían que entreguen la recaudación. Su madre quedó petrificada, mientras Mónica prometió entregarles todo. Uno de los ladrones tomó del cabello y del cuello a Mónica y la llevó hasta otra parte de la oficina. La arrojó al suelo violentamente y en medio de varias patadas le advirtió que si levantaba la cabeza iba a disparar. En una reacción casi instintiva, Mónica levantó la cabeza y se encontró de frente con el rostro de su verdugo. Al notar ese movimiento, el delincuente apuntó directo a su cabeza y él percutió un disparo. Ella ya no reaccionó, no reaccionó. Yo estaba acostada a su lado, ¿verdad? Todos acostados. Y pensé que ella estaba nomás quietita, ¿verdad? Pero de repente, escuché yo el tiro, ¿verdad? Veo el tipo que estaba a nuestro lado gritando, ¿verdad? Y el tiro fue directo en la cabeza, ¿verdad? Digo que ella prácticamente fue mortal, ¿verdad? Porque ella, según los médicos, yo ahí mismo no me di cuenta, ¿verdad? Según los médicos fue una muerte cerebral instantánea. Ante esta situación, deciden hacer la retirada. Habían asesinado a Mónica. Ellos huyeron a bordo de una camioneta Suzuki Vitara, en la que, en las afueras, estaba con el motor en marcha. Un cómplice estaba al volante. Al principio, se hablaba de un millonario botín, alrededor de 15 millones de guaraníes. Una pesada suma para la época. Pero días más tarde, se supo que el monto no superó los 2 millones. Suma igualmente importante por aquellos tiempos. Mónica fue auxiliada rápidamente a un hospital, pero no soportó y falleció. Terrible lo que había sucedido en el momento. Muy violento el grupo en su actuar y a propósito. En la manera en que habían asesinado a Mónica, pareciera que no querían dejar ningún tipo de cabo suelto. Dentro de las características de las heridas que ella recibió, podemos ver, según el documento que dejó consignado el forense en aquel momento, la joven recibió, estando evidentemente en el suelo, estando reducida como parte de la maniobra de asalto de estos delincuentes, un disparo en la cabeza de esta joven, un disparo certero, produciendo un esterrido de la masa encefálica. Es decir, un disparo que evidentemente no dejaría ningún atisbo de vida en ese sitio debido a la potencia del arma y evidentemente el disparo que iba directamente a fulminarla. Se menciona que en aquel momento la situación fue, no querían que sean reconocidos. Ella hizo un movimiento que al parecer desnotaba eso y ahí fue que recibe el disparo directamente en el rostro y termina muriendo prácticamente al instante. Largas horas de argonía, sin embargo, definen que supuestamente había sucedido, por más de que el cuadro al menos para los médicos era de una situación casi irreversible. Se mantenían algunos signos vitales, describían los médicos, pero definitivamente la gran cantidad de masa encefálica perdida de acuerdo al disparo, a la detonación que tuvo en la cabeza, iba a hacer que la situación sea bastante complicada. Ella, tras el atraco, de todas maneras fue auxiliada al sanatorio samaritano. En aquel momento le ingresaron a una compleja cirugía para intentar de alguna manera ver si podían salvarla, pero finalmente no soportó y falleció entrada la noche del sábado, en aquel momento. Ese disparo ingresó por la parte frontal de la cabeza, es decir, cuando ella levanta el rostro, recibe el impacto prácticamente en la zona frontal de la cabeza. Esto le produjo la muerte cerebral instantánea, como les decía en un principio, pero sí se mantenían los signos vitales, como por ejemplo la pulsación en el corazón. El corazón seguía funcionando y básicamente a eso querían intentar llegar los médicos en aquel entonces. Hoy, lo bastante crudo y específico, simplemente los defectos históricos de lo que había sucedido para la reseña de lo que quedó en aquel momento consignado como la situación penosa que había vivido esta familia, tras haber sido tomado por asalto y simplemente por lo que pudo haber sido una orden no cumplida, termina recibiendo el disparo en la cabeza. Una situación demencial, una acción demencial por parte de uno de los delincuentes. A propósito, por no quedar con la cuestión tan negativa, tan fuerte, tan impactante de lo que puede ser la muerte de una persona, la muerte violenta de alguien, queremos revivir el recuerdo de Mónica, revivir, como lo solemos hacer, esos momentos felices, la descripción de cómo era ella, cómo la recuerdan, lo que quedó y lo que queda en la memoria de sus familiares, de sus amigos, de lo que se recuerda también de acuerdo a declaraciones que se daban en aquel momento, ya sea lo histórico y lo actual. Este es el recuerdo de Mónica Hinchón. El recuerdo de Mónica. Nosotros desde que Moniquita no está físicamente en esta casa y en todos sus lugares, en sus ambientes donde ella frecuentaba, quedó como si fuera un hueco muy grande, un dolor que nunca pasa. Realmente ella era una niña muy traviesa, de chica, ya le gustaba, por ejemplo, le gustaba bailar, recitar, tal es así que nosotros le hicimos estudiar reclamación y baile. Entonces era toda una ceremonia, cada vez que ella tenía sus bailes, era muy cariñosa, ella tenía una entrega total a las personas, de niña, por supuesto, a nosotros, muy papiti y mamiti, y sus hermanos también, y con los tíos ni qué decir, muy mimadas. Recta, humilde y respetuosa, así era Mónica Raquel Inchausti, estudiosa y trabajadora con sueños bien marcados. Al terminar la secundaria, fijó sus objetivos bien alto. A sus 21 años, no dejó escapar el tiempo, estudiaba dos carreras con la ilusión de algún día montar su propia empresa. Ella estaba estudiando dos carreras, estaba haciendo administración de empresa y comercio internacional. A ella le parecía, como te digo, le sobraba todo su tiempo. Entonces, en la época de vacaciones, ella hacía cursos de vacaciones, como le decían. Ella iba adelantando un poco toda su carrera, ¿verdad? En una de ellas, cursaba ya el cuarto año y le faltaba muy poco para graduarse. Sus padres tenían muchas esperanzas en ella, pues dedicaba gran parte de su tiempo a la empresa familiar. Idea suya, había sido uno de los productos estrellas del laboratorio. Elaborado con stevia, empezó a exportarse a México por aquellos años. Ella es la que manejaba todo, con el personal, y el personal le quería muchísimo a todos los personales, ¿verdad? Les respetaba muchísimo, así con su cortita edad, sus 21 años, igualmente le respetaba porque ella también le daba su lugar al personal, ¿verdad? Y cómo era eso de que siempre ella estaba lista para la ayuda en cualquier cosa, ¿verdad? Y yo creo que eso por lo visto uno trae, porque ella siempre estaba lista para todo. Para la gente más humilde, para la gente que más tiene, para la gente mediana, para todo. Su idea era, antes de poder sentar sus bases en nuestro país, hacer un posgrado en Europa. Los trámites para su viaje a España estaban en marcha. Mientras, igual, planeaba sus viajes al otro lado del mundo, el poco tiempo libre que le quedaba entre el trabajo y la facultad lo dedicaba igualmente a sus amigos. Era su tiempo administrado perfectamente. Además, cada año cumplía una religiosa tradición. Llevaba ropas y alimentos al hogar Nuestra Señora de Asunción en Paipucú, donde pasaba el día del niño con los integrantes de aquella casa. A ella le preocupaban aquellos niños que no habían tenido las mismas posibilidades que ella y eso la diferenciaba de muchos jóvenes de su edad. Soñaba que aquellos pequeños algún día serían jóvenes de bien. Mónica iba detrás de todas las metas que se trazaban. Su espíritu religioso había sembrado en ella su madre, Mari González, con quien pasaba casi todo el tiempo haciéndole partícipe de todos sus proyectos. También formaba parte del grupo de Shuestas. De muy niña, muy chiquitita, yo la llevé ahí. Estábamos toda la familia y después por problemas vamos a decir de su papá no pudimos irnos más nosotros. Ella seguía asistiendo, ¿verdad? Todas sus compañeras hasta ese momento que pasó, lo que pasó, ¿verdad? Ella era también un poco líder ahí porque ella estaba encargada de la... Estaba en la rama vamos a decir universitaria y encargada del rosario, ¿verdad? Fue así que en el año en que le arrebataron la vida la habían elegido como una de las 200 mujeres protagonistas del país por la defensoría del pueblo. La familia nunca pudo superar el golpe. La impotencia de poder hacer nada porque tus fuerzas están por el suelo, ¿verdad? Nosotros con mi marido entrábamos y salíamos del sanatorio, ¿verdad? Entraba él él trabajó él tuvo dos derrames, yo también varias... varias cosas, ¿verdad? Y... entonces, ¿cómo vamos a poder seguir desde el inicio las cosas, ¿verdad? Está ahí su lugarcito de la mesa que es un lugar que tratamos, sus hermanos tratan de poder paliar ese lugar, pero imposible, ellos también se dan cuenta que les falta a su hermana, ¿verdad? Como ella era la mayor, entonces un poquito ella un poco como el que cuando de repente yo no estaba, ella era la que les mimaba un poco, ella es la que le hacía un poco las reuniones en el colegio, el que necesitaba, ¿verdad? Un poco de mamá y de todo, ¿verdad? Hoy estamos recordando el asesinato de Mónica Hinchauti, una joven estudiante empleada dentro del negocio familiar fue asesinada de un disparo certero en el rostro, en la cabeza, cuando estaba siendo asaltada al igual que su madre en ese local comercial donde ellos trabajaban como familia. Los autores tres hombres que habían irrumpido en ese sitio, uno de ellos un profesional militar, el otro un sanguinario delincuente y otro más que se suma también con su foja de servicio dentro de la vía delictual. Los vamos a conocer de hecho ya cuando comience la investigación policial después del horrendo crimen que había ocurrido en aquel agosto del año 2002. Pero para entrar en ese, para transitar en esa parte de la historia primero tenemos que hacer una pequeña pausa, la primera, una corta pausa y ya volvemos un poco más en este nuevo capítulo de Scena del Primero. Recapitulando nuestra historia de hoy, Mónica Hinchado tiene una joven que además de sus estudios dedicarse bastante a ellos lo risueña que era la buena vida digamos que tenía por lo feliz que era todo lo que representaba positivamente para su familia fue brutalmente asesinada en agosto del año 2002. Los autores fueron tres hombres tres delincuentes que habían ingresado movidos por una información que les decía que en ese local ese comercio familiar había dinero y bastante como para que puedan quedarse con un buen botín. Pero en medio del asalto al parecer una orden que no fue comprendida o tal vez no sé hasta pudo haber sido desobedecida ya que no justifica de todas maneras termina con la joven herida en la cabeza con un disparo certero de un arma de fuego. Esta la deja con una muerte cerebral y posteriormente su fallecimiento se da en horas de la noche después de lo que había sucedido. Los autores comienzan a ser investigados de hecho que la participación dentro de esa historia de muchas personas hace que el trabajo de la policía el trabajo investigativo de la policía sea muy eficaz porque comienzan a preguntar a todas las personas que estuvieron ahí dentro de todo lo que pudo ser el trauma del shock como también se dice de una situación bastante extrema como un asalto tres hombres que ingresan armados todos hablando digamos del asalto que se tiran al suelo que eviten moverse y etc. De todas maneras eso no impidió que muchos queden en la memoria queden con el rostro con el rasgo la apariencia de los tres que habían ingresado en ese momento. eran alrededor de diez personas entre familiares de Mónica y también los empleados de la familia los que habían atestiguado para la policía y en aquel entonces pues ya quizás no eso mucho no se usa por la tecnología casi desfasada con la que se cuenta pero en aquel momento al menos era aún muy efectiva se diseña el identikit el retrato hablado de los tres hombres todos agregan registros de las cejas los ojos el molde del rostro la apariencia en cuanto al físico el cuerpo la contextura la complexión y eso da el detalle certero de quienes eran cada uno así fue que la policía inició su investigación con tres datos bastante certeros la investigación la pesquisa del caso estuvo a cargo del fiscal Víctor Alfieri y agentes de la división de homicidios del departamento de investigación de delitos los vecinos y trabajadores de la empresa dieron datos precisos de los delincuentes ellos facilitaron el trabajo investigativo al actuar a cara descubierta con sus testimonios realizaron una serie de retratos hablados que fueron claves para la identificación de los autores la policía no tardó tiempo en hilar cabos sueltos que habían dejado los ladrones en principio la policía colocó en la lista de sospechosos a conocidos asaltantes que arrastraban frondosos antecedentes por robo a mano armada por las características del caso entre los nombres que barajaban se encontraba Elvio Ramón Agüero Núñez y Blas Marcos Artis Martínez quienes rápidamente fueron descartados pero el radar de estos investigadores no iría muy lejos de esos perfiles a los pocos días finalmente fue identificado uno de ellos un expresidiario que hacía poco tiempo había cumplido condena por robo a una financiera situada entre Estados Unidos y Fulgencio y Fulgencio se insertó en la punta en la lista de los sospechosos su nombre era Atiliano Ferreira Ferreira el rostro de aquel hombre coincidía con la silueta elaborada por los policías además las circunstancias lo ubicaban perfectamente pues luego de dejar la cárcel empezó a trabajar como informante de la dirección de antinarcóticos a la que dijeron pertenecer los asaltantes al momento del robo a mitad del mes de septiembre Atiliano fue capturado en la ciudad de Boyape departamento de Paraguay el criminal inmediatamente saltó como sospechoso entre otros casos el mismo día de su captura la policía logró detener a los demás involucrados entre ellos Ignacio Montanía tenía 39 años y un ex militar de nombre Pedro Derlis Jiménez Garay de 26 años el joven agente de las fuerzas armadas había sido expulsado de las filas militares luego de ser condenado por robo y lesión corporal pena que compurgó en el año 1998 los rostros quedaron grabados en la memoria de los lugareños esto porque días antes del hecho ellos fueron vistos por los vecinos estaban merodeando las inmediaciones del laboratorio de la familia la policía confirmó que los criminales planificaron 14 veces el asalto hasta que lo concretaron la banda de Atilano concretó 8 asaltos en Asunción y Central antes de ser desbaratada dentro de la capacitación por decirlo así que tuvo la policía en cuanto a la descripción de quienes fueron los que ingresaron a robar y mataron a Mónica entre ellos estaba el asesino esa capacitación en el sentido de haber recibido las armas suficientes el conocimiento suficiente para poder elaborar el identikit recordando siempre esto para los que no conocen mucho de cómo hacía la policía antes su trabajo el sistema el software que utilizaba el identikit y el retrato de un lado es una herramienta con bases o rasgos anglosajones que no siempre son muy parecidos a los rasgos latinos de todas maneras igual es lo aproximado o lo cercano a lo que pudiera lucir una persona en más de una ocasión de hecho que aparecían retratos hablados muy idénticos a lo que era el rostro de la persona buscada del sospechoso en esta ocasión al parecer si tuvieron suerte y fue lo bastante cercano por lo también puntual de la memoria de cada una de estas personas que dio con uno de los integrantes de este grupo él de hecho creo que dentro de la consistencia del grupo era uno de los más importantes porque se trató de no solo uno de los más sanguinarios sino que también mediante su declaración la policía pudo resolver un caso que venía arrastrando hace un año un asesino serial la identificación de los autores fue plena por los testigos 10 de ellos participaron de las audiencias de reconocimiento entre ellos los padres de Mónica lo que la policía descubrió después fue escalofriante los investigadores lograron identificar como autor del mortal disparo a Atilano Ferreira Ferreira quien pasó a ser además de sospechoso de varios casos no resueltos por la policía entre ellos figuraba el asalto al supermercado San Enrique de la ciudad de Limpio ocurrido un 8 de febrero de aquel mismo año donde dijo haber sido el autor del disparo que acabó con la vida del suboficial segundo Toribio Ábalos Espínalo otro de los casos que se le atribuyó fue un robo registrado en la jurisdicción de la comisaría décima de Asunción un 15 de septiembre del año 2001 donde delincuentes tomaron por asalto el depósito del local de venta de materiales Marangatú ahí fue asesinada una niña de apenas 13 años María Teresa Telles Torres hija de Dionisio Telles pero Atilano mismo se adjudicó uno de los crímenes no resueltos el de Richard Centurión Martínez un hombre que fue ultimado el 31 de enero de ese mismo año en la zona sur de Fernando de la Mora a él lo mató por cuestiones pasionales fue lo que dijo entre otros asesinatos habló también del caso donde fue ultimada a la joven brasileña Ana Armelia Alencázar Becerra de Meneses de 28 años esto ocurrió 10 días antes del crimen de Mónica donde los delincuentes también simularon ser policías finalmente los tres ya en manos de la justicia dentro del proceso tienen que afrontar a la justicia y así fue llegaron a la fecha del juicio enfrentaron al tribunal y recibieron las penas bastante altas de hecho que en alguno de los casos el más bajo de las condenas después de 18 años teniendo en cuenta de que 25 años de cárcel ya es considerada en nuestro país un número bastante alto para la condena sobre un crimen sobre un homicidio y aquí no fue la excepción los jueces entendieron que dentro de la acción agravada que podría tratarse el robo al mano armada todo lo que sucedió en ese instante también hubo un dolo y bastante bastante fuerte muy subido en cuanto a la manera brutal en que mataron a Mónica en aquel momento este fue el resultado del juicio la condena el fiscal Píctor Alfieri solicitó inmediatamente posterior a la captura de los criminales la detención preventiva de los tres en la cárcel de Varones de Asunción en Tacumbú los tres fueron acusados por el mortal robo pero casi tres años tuvieron que pasar para que enfrenten a un tribunal debido a una gran cantidad de incidentes planteados por la defensa de los criminales logrando la suspensión del juicio en varias ocasiones el 10 de junio del año 2005 se realizó la reconstrucción de los hechos allí los testigos reconfirmaron que habían visto a los criminales rondando la zona semanas antes del crimen ese viernes el ex militar Pedro Derlis Jiménez se declaró inocente al igual que Atilano soy inocente en el caso no sé por qué soy inocente soy inocente yo no entiendo que los testigos son comprados porque ninguno de los testigos nos va a tener en un asalto para comprar la plata y eso y según los testigos nosotros o sea que yo supuestamente me quedé parado a quitar la plata y después le pedí más plata porque era demasiado poco y eso es imposible finalmente un día después se dictó la condena los jueces Miguel Zahid Gustavo Santander y Luz María Martínez encontraron a todos ellos culpables del crimen el ministerio público solicitó la pena máxima de aquel tiempo para todos los involucrados pero los magistrados consideraron que la pena más dura se llevara a Atilano el asesino fue condenado a 25 años de cárcel mientras que sus cómplices recibieron una condena de 18 años los jueces dijeron que Atilano actuó con dolo manifiesto para cometer el homicidio pues él tenía el dominio pleno del escenario y asesinó a sangre fría a la universitaria en el caso de Ignacio Montanía y Pedro Jiménez el tribunal argumentó que entraron con la sola intención de cometer el robo no así con la voluntad manifiesta de matar ambos fueron calificados como copartícipes del hecho lo que motivó la pena más baja la vida la vida de mi hija ya ni aunque le den 100 años ya no me van a devolver verdad y como te digo ella era mi esperanza ella era un poco todo estaban sus dos hermanos también que estaban son más chiquitos verdad y entonces un poco mi esperanza se centraba más en ella en ese momento verdad además el tribunal rechazó por unanimidad las medidas de seguridad solicitadas por la fiscalía y la querella por considerarlas inaplicables para Tilano Ferreira Ignacio Montanía los jueces ordenaron que cumplan su condena en la prisión de Tacumú mientras a Pedro Jiménez lo enviaron a la agrupación especializada de la policía por su condición de uniformado no obstante tiempo después fue trasladado también a una cárcel común el único que cumplió su condena y salió libre para comenzar de nuevo fue Ignacio mientras Pedro Denis continuaría su foja criminal Atilano hasta hoy día continúa compurgando su condena después ya de toda esta situación podríamos decir que dentro de la investigación al menos del caso de Mónica el caso estaba cerrado para la policía el Ministerio Público había obtenido una condena bastante alta la familia si bien no recuperó y por una cuestión obvia la la vida la presencia de Mónica de alguna u otra manera ellos sentían de que la pena era la que correspondía por lo que habían hecho estos tres y también entendían que la policía y el Ministerio Público hizo el trabajo que tenía que hacer para arrimar todas las pruebas suficientes y finalmente tenerlos a ellos frente a la comparecencia de un tribunal y pasaron los años y tenemos algunas historias de lo que pasó después 10 años transcurrieron de aquel momento en que se había dado el juicio o que había ocurrido al menos entre el crimen y el juicio cuando nuevamente uno de los tres había sido noticia para los medios de comunicación para los periodistas surgió un traslado movimiento de este hombre de una penitenciaría a otra y una situación de un consumo de más el consumo de bebidas alcohólicas un parate furtivo de los guardia cárceles en medio del trayecto que tenían que hacer hasta la penitenciaría fue especial y oportuna para que logre escapar y ganar nuevamente su libertad en ese momento esto fue lo que sucedió era el año 2012 cuando uno de los asesinos de Mónica logró escapar entre copas escapó la madrugada del 28 de marzo del año 2012 no sería una noche cualquiera un pintoresco episodio tendría como protagonistas a dos guardia cárceles de la penitenciaría de Cornel Oviedo durante un patrullaje de rutina en el kilómetro 36 de la ruta 2 Fernando Ariel Romero Medina de 26 años y Lucio Gavino Duarte Zacarías de 46 fueron sorprendidos por agentes de la comisaría quinta local en el interior de la carrocería de un furgón penitenciario a la vera de la ruta habían quedado estacionados presos de una dura borrachera en el interior del vehículo los policías encontraron botellas vacías de cerveza y otras a medio tomar ellos alegaron que el coche había sufrido desperfectos mecánicos y en medio de esa situación Pedro Derlis Jiménez Garay escapó según ellos el criminal que había participado del asesinato de Mónica Inchausti logró huir debido a que no viajaba esposado ambos agentes penitenciarios fueron sometidos al alcotés Romero Medina tenía 1,30 gramos de alcohol en la sangre y su compañero Duarte Zacarías 0,44 gramos estaban en total ebriedad pero la libertad le duró poco al fugitivo Pedro Derlis fue encontrado por efectivos de la comisaría quinta en la barrera del puesto de peaje de la ciudad cuando iba a bordo de un ómnibus de la empresa La Yuteña de acuerdo al reporte de la policía en aquella época Jiménez intentó sobornar a los policías ofreciéndole 10 millones de guaraníes a cambio de que lo dejaran seguir su camino pero no tuvo éxito el militar fugado volvió a la cárcel y los dos guardias fueron imputados por liberación de presos por la fiscal Teresita Torres de acuerdo a los datos Derlis debió haber sido trasladado a misiones dos semanas antes de su escape bajo expresa orden de la entonces directora de institutos penales Olga Blanco debido a que en su celda encontraron una balanza de crack confirmándose que desde el interior de la penitenciaría controlaba la distribución de drogas sin embargo la orden no fue acatada por el director de la cárcel de Oviedo Carile Brites entonces se decidió que sea derivado a la agrupación especializada en Asunción pero allí no lo quisieron recibir pues no era considerado peligroso en el camino de vuelta a coronel Oviedo ocurrió la fuga este suceso motivó al ministerio de justicia a disponer que a partir de ese momento ningún traslado se realice en horario nocturno bueno siempre se dice la de cal y de la arena quizás de este lado dentro de lo que pudiera considerarse una reinserción el caso del que había confesado ser un asesino no serial pero si sanguinario se habían distribuido otros dos casos de asesinato además el de Mónica cuando fue detenido en aquel entonces abrió un taller dentro de la penitenciaría como elección de lo que pudiera ser su nueva vida para contar simplemente lo que ocurrió años después también del asesinato de Mónica ¿Asesino recuperado? La historia de Atiliano Ferreira Ferreira dentro de la población penitenciaria fue muy distinta a la de Pedro de Arris el criminal considerado un serial asesino fue presentado en el año 2019 como un reo recuperado a sus 44 años se convirtió en un empresario dentro de la unidad penitenciaria industrial Esperanza donde instaló un taller de costura en el año 2017 para el 2019 ya contaba con 7 colaboradores que acompañaban su emprendimiento en ese momento el recluso ya estaba poco de conseguir su libertad condicional mediante la cual ocuparía una casa que logró edificar en Capiatá con el fruto de su trabajo para vivir finalmente junto a su familia en el marco del proyecto de reinserción latente impulsado por el Ministerio de Justicia y a través del cual se ofrece al público sus productos con su propia marca lanzada al mercado su primera máquina de costura era usada Atiliano la adquirió de un local de empeño con las primeras ganancias compró su primera máquina industrial fue creciendo su proyecto así logró adquirir después en total 10 máquinas de coser industriales y 2 máquinas bordadoras además de la venta de ropas al público se encarga de la elaboración de indumentarias de los agentes penitenciarios y uniformes de empresas que contratan sus servicios vamos a hacer la última pausa en escena del crimen y al volver falta aún más falta aún más de las secuelas del asesinato de Mónica lo que pasó con uno de los tres detenidos por el asesinato de la joven aquel brutal hecho que había ocurrido en agosto del año 2002 pequeña pausa y ya voy estamos contando el capítulo uno de los capítulos digamos de asalto con derivación con un homicidio de los más crueles que habían ocurrido los más fuertes y violentos que se habían dado a principios del año 2000 era el año 2002 agosto por cierto cuando Mónica Inchauti una joven estudiante fue asesinada en el negocio de su familia estaba con su madre cuando fue tomada de rehén en ese momento cuando la tenían boca para abajo tirada en el suelo reducida completamente neutralizada por los delincuentes que habían aparentemente manejado una información sobre una buena cantidad de plata que había en ese local otras 10 personas estaban por cierto en ese mismo sitio cuando ocurrió el asalto 3 eran los delincuentes que se metieron ahí algo ocurrió en ese momento en que Mónica estaba en el suelo que entendió el delincuente que podría ser un riesgo un peligro no sé porque no justifica lo cierto es que la termina asesinando con un tiro en la cabeza le genera una muerte cerebral y posteriormente se da su fallecimiento en un hospital en un sanatorio privado de ahí además la policía comenzó un trabajo de recoger toda la información posible toda la información que conduzca a los autores de este hecho y afortunadamente había una muy buena cantidad de testigos que aportaron datos para hacer un retrato hablado de los tres uno cada uno y así fue que comenzaron a caer uno detrás de otro uno de estos hombres había confesado ser el asesino de otras dos personas tiempo atrás del asesinato de Mónica Inchausti el otro era conocido por ser un personal militar y otros tenían sus antecedentes también dentro del mundo delitual de hecho que les contábamos la historia de cada uno uno decidió abrir un taller de confección el otro aprovechó un momento para escaparse cuando sus guardiacárceles estaban bebiendo en medio de un traslado de una cárcel a otra y justamente esa es la historia para cerrar hoy lo que había ocurrido con este con este sospechoso con este condenado por el asesinato de Mónica Inchausti porque tuvo una vida delitual bastante bastante congestionada por decirlo así tiempo después de lo que había ocurrido con esta joven él había se lo había atrapado prácticamente al instante de haberse escapado en aquel entonces en aquel 2012 después volvió a delinquir tras compurgar su pena volvió a ser detenido y así sucesivamente hasta que hace poco nuevamente la policía volvió a colocarle a las esposas Ladrón y Avigeo el único miembro de la banda que no dejó de ser noticia por sus andanzas en el camino del mal fue Pedro Derlis Jiménez luego de conseguir su libertad condicional al cumplir las tres cuartas partes de su condena en el año 2014 su nombre saltó nuevamente entre las noticias destacadas del año 2018 el 12 de junio de ese año fue detenido como autor del robo de ganados de una estancia situada en la compañía Ubarot en Kindli de Escobar departamento de Paraguari el exmilitar fue identificado como uno de los avigeos que había faenado cinco vacas el día 9 de ese mes su detención se logró luego de un procedimiento realizado en una vivienda ubicada en la ciudad de San José de los Arroyos esto en el departamento de Caguazú pese a contar con ciertas medidas prohibitivas con las que consiguió ser libre en su poder encontraron dos vainas servidas de revólver calibre 38 especial dos lazos de nylon un sello policial de la subcomisaría primera de Villa y Tú esto en el departamento de Cordillera allí se encontró con una importante cantidad de carne que fue llevada también para ser cotejada con los restos de los animales que fueron faenados la causa lo llevó a una celda por muy poco tiempo porque en junio del año 2000 volvió a ser noticia el ex convicto nunca recuperado lideraba una banda de asaltantes domiciliarios y fue detenido en la mañana del 5 de junio en la zona norte de Fernando de la Mora ahí fue sorprendido con el motor de una lancha y una camioneta repleta de electrodomésticos objetos que horas antes habían sido robados de una casa quinta situada en la compañía Ibarotí en la ciudad de Itagua el robo lo había perpetrado en la noche del jueves 4 de junio junto con otras dos personas cuando irrumpieron en la quinta Don Mauricio y a golpes redujeron al encargado de la propiedad Andrés Llegros González un hombre de 65 años el trabajador fue encerrado en una de las habitaciones mientras los ladrones desvalijaban el sitio así llegamos al final de esta nueva historia de escena del crimen muchísimas gracias por la atención de siempre por los cuatro años que por cierto lo venimos celebrando en estos días de emisión de las cuatro temporadas de escena del crimen en las pantallas de Unicanal cada uno de los capítulos evidentemente ustedes lo van a encontrar siempre en el canal de Unicanal en Youtube para no perderse ninguno de estos capítulos de los cuatro años de escena del crimen nos reencontraremos la próxima semana ¡Gracias!